Buenas gente de YouTube, mi nombre es Cielo y hoy voy a hacer un video de las nenitas de deportes. Y hoy voy a mostrar lo que hay. Acá está la serenita, tocando el piano y acá tiene la cola para nadar. Tiene el pelo hermoso, guisante y bonito. Y el piano... Y el piano está bueno. Y está también, las flores, la sisa. Está bonito. Y también se puede ver esto. Esto es para que vea la señorita y las notas. Y acá, acá están las cosas, las cosas que tienes que ponerle. Acá está la... Se ve bolosa, se lo sabemos. Ahí está. Acá está la corona. Es muy bonita y le podemos ponerle a la serenita. Ahí está. Es una princesa porque las princesas tienen corona. Nos sentamos así, la princesa que tiene corona. A veces le puede girar, no lo sabía. Y acá está. Y acá está para ponerle esto. También se le puede ponerle una flor en la cabeza. Ahí está. La princesa. A ver, es una princesa con un... Una flor. Y puede tocar el piano igual. Si... Si tiene ala en la cabeza. Y... Esto... Se puede hacer al día Bill. Y... ¡Ya volvemos! Hola, ya regresamos. Hoy mismo vamos a hacer otro video diferente. Ya la ves el video de la serenita. Pero ya termina de la serenita. Y este es el... El hockey. Que papá me lo dijo. Y este... Tienes que hacerlo así. Ahí. Se me casó. Voy a tener que hacerlo así. Entra así. Se sacan cosas. Y... Así de así. Y... Cuando se va a abrazar. Piel. Y... Otra más. Psssss. Así. Así. Y... Hay nada. Como me dijo mi papá. Es muy buena esta. Y este conejito lo armó mi papá. Todo lo armó mi papá. Ya lo sabemos. Y nosotros armamos la de... Armamos la de serenita. Ya nos de... Ya nos vamos a... A la balota B. Porque... No está tan mal, eh. Y... Nada más. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Chau. Dale like. Compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal. Gracias. Adiós.